¡Suscríbete! ¡Suscríbete! más que la punta del fuego. ¡Espera! ¡Te sacaré! ¡Alegantaría! ¡Parece el infierno! ¡Ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Yo digo, ya, ya no tengoifall! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! De acuerdo. 5-1 de Javi de los malos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se nos van a echar encima con el ruido de esa alarma. Solo si nos quedamos aquí. ¡Bajos! ¡Gracias! ¡Gracias! Supongo que por aquí no va posible. Recibido. Buena idea, manteneos en interiores cuanto podáis, estaréis más seguros Tal vez podamos recuperar el aliento Te has olvidado de que tenemos prisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El submarino de la marina desapareció el pasado día 26 a las 23 y 27 horas Sin embargo, la marina recibió un último mensaje del navío antes de su desaparición La transmisión mencionaba un posible ataque prohibido de una organización o individuo cuyo origen se desconoce Nos han informado que las autoridades están procediendo con precaución, pues no conocen al responsable ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Ese orito! Como si alguien arañase una pizarra. ¡Ese orito! 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 ¡Sube y arriba! ¡Ah! ¡El avión está abierta! De acuerdo. ¿Por qué pasa todo esto? ¡No! ¡No quiero morir! ¡Supervivientes! ¡Venga! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Morir en contra los caríbales! ¡¿De dónde diablos salen?! Mi primer día como polis y ya hay un tirote. ¡Tan muerto que zombie! ¡Vete! ¡Un alma! ¿Estás de broma? ¡No pienso dejar que dispares! ¡Mantarás la casa! ¡Elegid el objetivo antes de disparar! ¡¿Quién te nombró, líder?! ¡Vete! ¡Espera! Voy a olvidarte, solo conseguiré que te mate. ¡¿Quién te preguntó?! ¡Son todos! ¡Dispasad a la gasolina! ¡Así saltarán en pedazos! ¡Vamos! ¡Aquí es más seguro! Hay una armería más adelante. Nos rearmaremos. También atenderemos a más gente. ¿Qué me dices? No nos queda otra opción. ¡Ey! ¡Hay alguien ahí! ¡Sí! ¡Yo! ¡Estoy atrincherado aquí arriba! ¡Largaos! ¡Venga, tío! ¡Ábrenos! ¡Tienes que dejarnos entrar! ¡Ni hablar! ¡Tengo esas cosas por toda la tierra! ¡A menos que os libréis de ellas, esta puerta no se abre! ¿Quién nos ha tomado por exterminadores? ¡No! 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 ¡ ¡Ah! ¡Mite! ¡Ayúdame! ¡Coge mi mano! ¿Estás bien? ¡Es que estás loco! ¡Déjate de heroicidades! ¡Esa nos frena! ¿Y qué te pasa? ¿Acaso no es tu novia? ¡Qué mierda se me ha encasquillado! ¡Dame tu arma! ¡Sí! ¡Idiotas! ¡Podéis pelear si queréis! ¡Yo me largo de aquí! ¡No! ¡No te acerques! ¡Quita de encima! ¡Joder! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Más peso y el suelo se vendrá! ¡Bajo! Una lucha que desplazan... ¡Vamos! ¡Pedazo de mierda! ¡Va a hacer que este sitio se nos venga encima! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saldidlo! ¡Ayudadlo! ¡Yo os cubro! ¡Espera! ¡Yo te subo! ¡Olvidaos de mí! ¡Salvaos vosotros! ¡No! ¡Vamos a salir de los ejércitos! ¡Vamos a salir de los ejércitos! ¡No! ¡Eh! ¡Lo que pus estoy aquí! ¡Hay que bajar a la calle! ¡Suscríbete! 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 ¡Esa bola de cebo está en medio! ¡Yo es muy tight, ¿sí, eh? ¡Y barra de fresca! ¡Porque! ¡Scribete! ¡Muérate! ¿Tienes conmigo, chavales? ¡Dale! ¡Ya te invitaré un cago en el infierno! ¡Muchas! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Muérate! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ya! ¡Suscríbete!